Grandes extensiones de cultivos han sufrido el azote de la sequía durante los últimos días y aunque ha llovido en algunas partes del país, el daño podría ser irreversible. Esa preocupación llevó a los alcaldes de los municipios más afectados a reunirse con la Dirección Nacional de Protección Civil y la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador. La escasez de agua, los cultivos se están marchitando, no están dando su producción como debería de ser, su crecimiento no es el adecuado, no solo en Senzuntepeque, sino que en todas partes, en todo el departamento, en algunas zonas más fuertes que otras. El día de ayer tuvimos una lluvia en algunos sectores, en otros no llovió, hemos tenido semanas que no hay lluvias, en fin. Los ediles proponen destinar parte de sus fondos a la compra de semilla, aunque advierten que las proyecciones meteorológicas no son esperanzadoras. Nosotros, bueno, voy a hablar de mi municipio, perdimos todo. Nosotros perdimos prácticamente el 100% de lo que la gente sembró para cosechar, lo hemos perdido. Desconozco la situación verbal en los otros municipios, pero sí, tengo conocimiento con los otros alcaldes, que algunos me han llamado y me han dicho, mira, alcalde, tenemos perdido todo. Los ediles proponen destinar parte de sus fondos a la compra de semilla, aunque advierten que las proyecciones meteorológicas no son esperanzadoras. Pero por lo que ellos nos dicen, pues no es muy favorable, entonces también tenemos que analizar, no solo se puede comprar insumos, podría ser que en algunos lugares, aquí unos alcaldes dicen, mire, ¿por qué no compramos un saco de maíz y le damos maíz a la gente para que pueda utilizarlo? Entonces eso es lo que estamos ahorita viendo y para buscar una buena alternativa, para tampoco solo gastar y al final no se va, imagínese, no llueve, entonces, ¿cómo quedamos? Otra de las alternativas es comprar granos básicos para atender a los pobladores que podrían haber perdido su alimento. La escasez de lluvias ha provocado que 143 municipios de nuestro país sean declarados en alerta roja por las autoridades y 12 municipios están en alerta naranja. De ahí la importancia de que las autoridades tomen a la brevedad posible una solución en este tema. En San Salvador, Salomón Rugamas, Meganoticias 19.